Hola, mi nombre es Huillón, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y en el día de hoy le vamos a presentar un proyecto residencial ubicado en David llamado Quintas de la Riviera. Quintas de la Riviera está ubicado a escasos 5 minutos de la vía Epesurra, lo que quiere decir que está aquí mismo en el centro de David. Uno de los principales beneficios de este proyecto es que cuenta con un rápido acceso a la ciudad de David, así como también se encuentra muy cerca de plazas que tienen supermercados, farmacias, así como centro de distribución y estaciones de combustible. Quintas de la Riviera en este momento tiene disponible una nueva etapa para ustedes donde nos quedan 8 lotes disponibles para el modelo Perla y el modelo Turquesa. Importante resaltar que el modelo Perla lo tenemos disponible desde 105.000 y el modelo Turquesa desde 107.100. Ambos modelos tienen variantes de dos habitaciones y un baño, tres habitaciones y un baño y tres habitaciones, dos baños. El modelo Perla no cuenta con portacuchera. El modelo Turquesa sí tiene portacuchera que es casualmente el que le estamos mostrando el día de hoy. Importante, ambos modelos tienen techo tipo teja color gráfico. Un punto interesante de este modelo Turquesa y también el Perla es que en la parte de afuera, al frente tenemos este revestimiento de azulejo. ¿Qué significa revestimiento de azulejo? Que la casa usted la va a poder limpiar con mayor facilidad y va a ahorrar mucho más dinero a largo plazo porque no tiene que limpiarlo. Otra cosa bien importante destacar que no todos los proyectos lo utilizan es el tipo de vidrio que se utiliza. Es un tipo reflectivo de color verde. Ese color verde va muy bien con el color de la casa, le da personalidad y como es reflectivo, entra la luz pero no entra el calor. Nos encontramos en el espacio de sala comedor del modelo Turquesa. Como pueden ver en este espacio, contamos con un cielo raso de jipsu y también el espacio es amplio para la ubicación de su huevo de sala, así como en el espacio contiguo, la ubicación del comedor de las seis puestos. Como pueden apreciar, justo a este costado de la cocina existe esta puerta rectangular donde usted puede instalar, si gusta, una puerta corrediza para separar los espacios. Este es el espacio de cocina para el modelo Turquesa. Como pueden ver, cuenta con un sobre de granito en color gris y se incluye en el precio del mueble inferior de la cocinoba. Cuenta con revestimientos en baldosas o azulejos a la altura de 1.20 en el espacio alrededor de la cocina. Estamos aquí en la parte de la casa donde va la distribución hacia los cuartos. Aquí tenemos dos. Aquí tenemos el baño que viene con este modelo. Y si a futuro usted necesitase ampliar la casa y hacer un cuarto mucho más grande con su propio baño privado, esto sería la puerta para poder ampliar. Así que ahora vamos a ver los cuartos. Ahora que estamos en los cuartos, está diseñado para que entre bien una cama queen y pueda tener espacio suficiente para poder abrir las puertas del clóset que ya vienen con la casa. Puede tener su ropa, sus trajes y si necesita gavetas, también las tenemos en la parte de arriba como siempre para almacenar las maletas o cosas que no sean tan necesarias en el momento. Este cuarto también está diseñado para que su cama esté de este lado y usted pueda ver directo hacia la pared porque está la salida de la televisión y la conexión. Ahora estamos en el baño y una de las cosas importantes de este proyecto es que te ya viene con los accesorios del baño para guindar las toallas, para poder poner los jabones, para guindar acá las toallas de bañarse y el papel higiénico. Así que son pequeños detalles que Quintas de la Riviera te ofrece. También es bonito resaltar que tenemos el azul lejos totalmente hasta arriba para que sea más fácil limpiar y que sea estéticamente más bonito porque todo está arriba. Estamos en el segundo cuarto que está ubicado en la parte de adelante. Es prácticamente el mismo tamaño que el otro. Tu cama queen cabe perfectamente. Vienes con sus clóset, salida para que puedas conectar tu aire acondicionado, salida para conectar el cable y las conexiones necesarias para que tengas tu lamparita de noche o puedas conectar cualquier extensión que necesites dentro del cuarto. En Quintas de la Riviera los lotes van desde 600 metros en adelante. Cuando decimos en adelante es porque existen unos cuantos lotes que cuentan con metros adicionales. Muy importante resaltar, en este momento tenemos para ustedes una promoción inigualable. Una de las varias promociones que tenemos. Y es que si usted elige un lote de esquina, no va a pagar ningún valor adicional por haber elegido lote de esquina. O sea que le saldría completamente gratis el hecho de que sea lote de esquina. Queremos abrir para ustedes las promociones por feria. Llámanos y contáctanos. Tenemos para ti dos promociones para que elijas para tu casa. Adicional a esto recuerda que en Prestige Panamá Realty podrás encontrar la asesoría bancaria gratuita para que te encuentres orientado al momento de hacer tu inversión más grande que es tu primera vivienda. También es importante mencionar que este proyecto obviamente tiene su tanque de reserva para que siempre tengas agua. Y además de eso en el área social va a ser algo diferente de todos los otros proyectos. Va a tener un bollo bien bonito y además de eso su propia piscina. Actualmente el proyecto cuenta con una cancha de bases y áreas verdes disponibles para que tus hijos jueguen al final de las tardes. Si gustas apartar un lote en el proyecto Quintas de la Riviera, no dudes en contactarnos. El apartado inicia desde 300 dólares. Y adicional recuerda que para todo el personal de salud o lo que se conoce como Línea Blanca, tenemos disponibles financiamientos al 100%. Gracias por ver nuestro video. Si necesitas más información no dudes en contactarnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale click a la campanita para que siempre te enteres de las promociones y proyectos nuevos que tenemos para ti. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty la prioridad eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!